¡Oye, oye! ¿Qué demonios es esa cosa? Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. Desde una gigante criatura que parece ser una ballena deforme, hasta otra criatura que fue relacionada con nada más y nada menos que un dinosaurio. ¿Puedes creer algo así? Hoy vamos a hablar de 6 aterradoras y extrañas criaturas que aparecieron tras un terrible tsunami. ¿Quieres saber más al respecto? ¡Perfecto! Pero antes de continuar, recuerda que debes seguirme en Instagram y Facebook, ya que ahí subo contenido exquisito, te lo garantizo. Ahora sí, ponte cómodo, soy el Dr. Mente, y sin más preámbulos, empecemos. Número 6. La extraña criatura hallada en Japón. Un terrible tsunami azotó a Japón en el año 2011 y terminó afectando a cientos y cientos de personas. Pero lo que más dejó en evidencia aquel terrible acontecimiento fue el increíble asombro de todos los habitantes del país nipón, y bueno, de todo el mundo, tras aparecer una misteriosa criatura en una de las playas del país del anime. Bueno, como también originó muchas historias misteriosas y espeluznantes. El video que muestra a la criatura fue difundido inicialmente por el portal Daily Mail, y que supo el escepticismo en muchos, aunque la sorpresa y la incertidumbre de la mayoría. En la cinta se ve al hombre percatarse de la presencia de cierta criatura. El sujeto, motivado por la curiosidad, comenzó a acercarse hasta el animal, el cual estaba en medio de los escombros. Sin embargo, en una inspección más cercana parece como si tuviera una superficie parecida a la de una roca o piedra grande, lo que lleva a pensar a otro gran grupo de internautas que se trata de una especie desconocida. Aquella criatura de enormes dimensiones causó mucha incertidumbre, y aunque muchos expertos afirmaron que podría ser una ballena por su parecido, lo cierto es que jamás se terminó de confirmar tal teoría. Número 5. La enorme y extraña criatura de 15 metros. En el año 2004, después del terrible tsunami ocurrido en aquel año en la provincia filipina de Mindoro Oriental, los habitantes de aquel lugar fueron los primeros en avistar a una enorme criatura sin vida de unos 6 metros de largo varada en la orilla. Los habitantes locales terminaron definiendo su hallazgo como un misterio maloliente. No obstante, la organización ambientalista Marine Wildlife Watch de Filipinas ha comentado en Facebook que lo más probable es que se trate de una ballena en avanzado estado de descomposición, seguramente un cachalote. Mientras que otros expertos y personas que estuvieron en aquel lugar aseguran que un análisis fue realizado en el animal y demostraron que no se trataba de una especie de ballena, sino de una extraña criatura desconocida de las profundidades del mar que tenía como características principales, que era peluda, incluso algunos especialistas afirman que, debido al fuerte terremoto, esta criatura salió de su hogar. Se teme que la criatura sea una señal de un inminente mal presagio. Así comentaron, su temor se basa en las explicaciones del sismólogo japonés Kiyoshi Wadatsumi, que aseveró que los peces de aguas profundas son criaturas muy sensibles a movimientos irregulares del fondo marino. Por otra parte, para afirmar la teoría del sismólogo, cientos de peces remo comenzaron a aparecer para aquel entonces. Hay que recordar que el pez remo en aquel país es considerado como un presagio de un tsunami o de un terremoto. Y viendo lo que ocurrió para aquel entonces, parece ser que todo lo que se dijo resultaba ser cierto. Número 4. La extraña criatura en una playa de Indonesia. ¿Te asombró el puesto pasado? Bueno, este tiene relación con el anterior, ya que ocurrieron en el mismo año, específicamente en el mismo acontecimiento, pero en otra costa. Resulta que en el año 2004, luego del tsunami en Indonesia, un hombre llamado Arzulto Anakota caminaba después del desastre como cada mañana. Se disponía a salir en busca de alimento. Sin embargo, empezando su travesía, descubrió algo que nunca pudo imaginar. Se trataba de un enorme espécimen de un animal desconocido por completo para él y para todos los locales de la isla de Hunlung Beach, Indonesia. La gran criatura alcanzaba unos 15 metros de alto y, dado que se encontraba en proceso de descomposición, a medida que pasaban las horas su cuerpo sin vida comenzó a tintar de rojo el mar. Locales y habitantes de las localidades vecinas se apresuraban a vivir en primera persona la extraña aparición, de los cuales muchos compartieron videos en redes sociales que se han hecho virales. Los científicos, por supuesto, no tardaron en acudir para investigar dicho cadáver. Tras horas de investigación pudieron certificar que la criatura llevaba menos de tres días muerta. Sin embargo, jamás se descubrió exactamente de qué tipo de criatura se trataba. Muchos especialistas, como en el puesto pasado, creyeron que era una ballena, en este caso, una ballena jorobada. ¿Pero acaso será esto cierto? 3. Un extraño y misterioso dinosaurio aparece ¿Se imaginan que una gran marea atraiga los oscuros secretos del vasto y misterioso océano? Pues esto sí es posible. Resulta que para el año 2020, sí, en medio de ese inédito año, un extraño esqueleto gigante apareció en la orilla de una playa cercana a Aberdeen, Escocia. En la imagen difundida, un niño coloca una de sus piernas sobre la cabeza de una criatura, de la que solo queda el esqueleto medio enterrado en la arena, tal como si él la hubiera derrotado. Muchos usuarios han especulado sobre a qué podría pertenecer este esqueleto. Algunos defienden que se trata del cuerpo de Nessie, el monstruo de Lagones, mientras que otros aseguran que es un dinosaurio. A primera vista, pensé que era un brontosaurio, pero al mirar las vértebras en la estructura escalética, me decanto más hacia un diplodocus o un triceratops, escribió el autor de la imagen. Sin embargo, muchos otros se han dejado llevar por la lógica común y han apuntado a que se trata de algún animal como una ballena o una orca. Sin embargo, expertos han analizado la anatomía del esqueleto y aseguran estar completamente errados. Si bien hasta ahora no se ha logrado llegar a un acuerdo por este misterioso hallazgo, lo cierto es que mucha incertidumbre ha ocasionado en muy poco tiempo. 2. LA EXTRAÑA Y MISTERIOSA CRIATURA CON GIGANTES COLMILLOS En el año 2017, una mujer que encontró a una criatura sin rostro y con colmillos que fue arrastrada a una de las playas de Texas luego del huracán Herbie, provocó muchas conjeturas, así como mucho revuelo ante la vista de la bestia de apariencia feroz. Pretty Desai, que es gerente de medios sociales en la Sociedad Nacional Out of Bond, encontró el misterioso monstruo el 6 de septiembre en la arena no lejos de Galveston. Desai estaba en el estado de la estrella solitaria con un grupo de personas evaluando el daño luego de que Herbie girara por la región. Las características de la criatura y las especificaciones recogidas por los especialistas llevó a que un científico en la propia Scrib Institution of Oceanography de San Diego pudiera hacer una teoría, una que no muchas personas apoyaron. Según él, se trataba de una especie antigua de anguila, los cuales son ejemplares impresionantemente grandes. Sin embargo, surgieron algunas especulaciones decididamente más profundas que señalaban el hecho de que la criatura es un animal no identificado hasta ahora. Bueno, así como en los puestos pasados, no se ha logrado una respuesta definitiva, aunque, sea lo que sea, sí se trata de una criatura totalmente aterradora, ¿no lo crees? 1. LA EXTRAÑA CRIATURA SIN OJOS En el año 2019, una extraña criatura sin identificar fue descubierta en una de las playas de las Islas Caimán después de un pequeño tsunami que golpeó la costa después de unas fuertes y peligrosas tormentas. Se trata del cadáver de un metro de largo que no tenía ojos. Luego de examinar al animal, nuestro equipo cree que es un cachalote pigmeo. Parece ser un embrión debido a su tamaño y al subdesarrollo de los ojos y dientes. Publicó el Departamento de Medio Ambiente de las Islas Caimán. La ballena bebé fue encontrada tres días después de que la tormenta pasara por las Islas Caimán, según registros del Centro Nacional de Huracanes. En ese momento, la tormenta tropical Grace tenía vientos máximos sostenidos de aproximadamente 40 metros por hora, que se extendían a 45 millas del centro de la tormenta, dice el centro de huracanes. Generaba grandes marejadas oceánicas y hasta 15 pulgadas de lluvia. Wow, increíble, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas, todos y cada uno de ellos. Y si crees que faltó algún puesto, házmelo saber. Y bueno, como siempre digo al final de cada video, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Y ahora, cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya vaya, vaya, va, quieto y no te vayas aún, comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!